La verdad, nadie quisiera llegar enfermos allá, pero cuando algo se les ofrezca, en el turno de la tarde, ahí estoy. Falto mucho porque me voy a mis tratamientos, pero cuando yo pueda y los pueda yo ayudar, ahí estoy. Que Dios me los bendiga y vamos a rezar nuestros santos rosarios, hermanos. Nos ponemos de pie. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, que nos libran al Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio, date prisa, Señor, en socorrerme. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para que nuestra oración pueda agradecer a Dios y a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, que purifiquemos nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Prezamos todos el acto de constricción. Me regalan copal, por favor, ahorita y en la letanía, para pedirles a los santos y a las vírgenes, por favor. Señor Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, padre y redentor mío, por ser vos quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Yo propongo firmemente en darme a su tiempo y cumplir la penitencia que me fuera impuesta por mis culpas. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos y satisfacción de mis pecados, así como lo suplico, así como lo confío en tu divina bondad y misericordia infinita, que me perdonarás por los méritos de tu preciosa sangre, vida, pasión, muerte y darás gracias para no ofender más. Amén. Los misterios que vamos a contemplar durante este santo rosario en agradecimiento por la familia Ríos Vázquez, porque les ha dado salud a la hermana Graciela Vázquez, por todos sus nietos y sus hijas, porque nunca les falta su bendición y siempre la Virgen de Guadalupe los cubra con su gran manto, en toda su salud y en el trabajo. También le dan gracias a la Virgencita de Guadalupe por todas las bendiciones recibidas, en especial pedimos por la salud de la hermana, la señora Teresa Ruiz y Alba Martínez, que la Virgencita les dé pronto a su recuperación, y por toda esta hermosa familia que viene aquí ante ti presente, a pedirte, a suplicarte y a rogarte, y a darte las más sinceras gracias por todo lo que has hecho por estas familias. Te pedimos, Madre mía, que en este misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios, en este misterio nos ayudes a escuchar a nuestro ángel de la guarda, cuando nos habla en nuestro interior, de nuestro corazón. Te ofrecemos, Virgencita de Guadalupe, este misterio que vamos a recibir, y a rezar en agradecimiento por habernos enseñado a aceptar la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Nos sentamos, hermanos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre tu vientre, Jesús. Jesús. Te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa, la comida, un caliente y el mantel Y a tu abrazo, en mi alegría devolver Y tu abrazo, en mi alegría devolver Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Fuerte, fuerte Ven con nosotros Hermoso, gloria a Dios Ven con nosotros a caminar Santa María Aunque parezcan tus pan Inútil caminar Tú vas a cien Y otros los seguirán Vamos fuerte Ven con nosotros Ven con nosotros Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Vamos con los hombres Si por el mundo Los hombres Sin conocer se van No niegues nunca tu mano Al que contigo está Vamos otra vez Ven con nosotros a caminar Santa María Gloria a Dios En el tercer misterio gozoso El nacimiento del Hijo de Dios En Belén Oh María Madre mía Oh consuelo del mortal Ampararme y llevarme A la patria celestial Ampararme y llevarme A la patria celestial Todos con María Ampararme y llevarme A la patria celestial a la patria celestial Quien a ti ferviente clama Hay alivio en el pesar Pues tu nombre luz derrama Gozo y bálsamo sin par Pues tu nombre luz derrama Gozo y bálsamo sin par, todos, oh María. Pararme y llevarme a la patria celestial, oh María. Llena eres, el Señor, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Jesús, Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos. Y después de ese destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eres trono, eres todo un templo, eres un bello sagrado, que nuestro corazón se inflama al cantarte este rosario. Eres toda una reina, eres toda una madre nuestra, se inunda nuestro corazón y se llena de alegría. Eres una emperatriz de alta jerarquía, por eso nosotros con amor te rezamos la letanía. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Padre Celestial, que eres Dios. Hijo Redentor del Mundo, que eres Dios. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Jesucristo. Madre de la Iglesia. Madre de la Divina Gracia. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Siempre Virgen. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre Admirable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Madre de Misericordia. Madre de la Iglesia. 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 Madre de la Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina Concebida sin Pecado Original, Reina Elevada al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de las Familias, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecia las oraciones que te hacemos en nuestra necesidad, antes bien líbranos de todos los peligros, ó Virgen gloriosa y bendita, ruega por todos nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, la exaltación de la iglesia y del Papa el mejor acierto, de la nación mexicana la unión y feliz gobierno, que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus hierros, ellos y todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, goce puerto navegante y salud de los enfermos, las almas del purgatorio gocen de su refrigerio, y que en este santo ejercicio tenga un método tan perfecto en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio, dirá la bala a Dios en tu compañía y en el cielo, Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, Hermanos, podemos ir en paz, nuestro rosario ha terminado, demos gracias a Dios, muy buenas noches a todos, que Dios me los bendiga hermanos, buenas noches. A nombre de la familia Ríos Vázquez, no se pasen a retirar, porque ahora sí, vamos a convivir los sagrados alimentos, que la familia ha preparado para cada uno de ustedes, por favor no se retiren, vamos a quedarnos aquí con la virgencita, a tomar los sagrados alimentos, muchas gracias. 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 de Guadalupe y ahora sí vamos a cantarles todos y ahora sí vamos a cantarles de Guadalupe 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 con jazmines y flores este día voy a adornar hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar gloria a Dios a nuestra Virgen Morena